No se quiere, no quiere tú Mi deseo es alguien mejor No se quiere, ay, te voy a ir todo como yo Oye, ma, a mí otra cosa me queda Sabiendo solo si solo tu casa no queda Mirándome de nuevo, mirándome de nuevo Si te manda de fumarte, piensa en mi cuerpo Fue mi amor, si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y en la rueda del truco para enamorarte Y dime quién me amas, aunque sea mentira No puedo ver si no se lo me está rotando Y dime en su cara, yo por mi suspira Me senté la mano, me pido para ti Y dime quién me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nada y como yo Y dime en su cara, yo por mi suspira Se te da la cara de volver a ver Estaré disponible para contestarte Yo soy que por tu parte no senté rencores Y esa mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tu mamá me la siguió, por tu mamá me reímos